¡Eso! ¡Estamos de regreso en el programa de España Pops, en este primer gran torneo de manitas calientes! Así es, Copi, en este momento... Porque Alvin se lo curió retar, les repito rápidamente, tienen que pasar tres etapas, el que gane dos de tres será el ganador. Si Alvin pierde, si Alvin pierde, el próximo sábado a las nueve de la mañana va a regalar fuguitos y sándwiches para todos los que lleguen. Lo que escojan, solo uno. ¡Compi, compi! Fuguitos y sándwiches a las nueve de la mañana. ¡Compi! Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Esa prevención es para la gente que está ahorita o para la gente que... Para los que lleguen. Para los que lleguen a las nueve. Los que lleguen a las nueve de la mañana. Ok. Ahora, si pierde Karen, si pierde Karen, ella tiene que venir con quince personas. Si no llega con quince personas, tiene que pagar sándwiches y fuguitos para... Para los payabobs nada más. Es muy fácil. Nada más para nosotros tres. ¿A qué te acercas? Karen, es muy fácil, lo pones en tu pie. Y camarógrafos, ok. Son tres camarógrafos, nuestro jefe de piso y nosotros tres. Somos siete. Los demás no cuentan por coyotes. Sí. Ok, listo, por favor, Karen. Y menos el chaborruco. Ok, el chaborruco no participa. Ok, si no, no le va a entrar. Ahora. Ya aflojaron. Ya calentaron, copia. De hecho, calentaron ahorita cuando estaban en cursos comerciales, calentaron. ¿Lista? Sí. Burro. Sí. Pues, ¿qué le... Vale, 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 vale la primera. La primera es uno, dos, uno. No, nada de que pruebita. Nada de pruebita. ¿De qué lado estás tú? Del lado de los chayotes. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ok. Ya, 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 ya. Más velocidad. Tiene que ir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Punto, punto para... A ver, a ver, el referi, el referi soy yo. El referi soy yo. Este fue punto... Punto, por favor, dame tu mano. Agárrenme el micro, va acá. Ven acá, Alvin. Este fue un punto... Punto para... ¡Alvin! Ella es... No. Copi, ella estaba olhando así y lo... Ok, siguiente, no te preocupes. No puedes perder esta. Si pierdes esta, automáticamente ya perdiste. Todo el torneo. No me escuchas, la mía. No, dice. Ok. Vamos. Siguiente, siguiente estación. Siguiente estación, siguiente punto es... Uno, dos, tres. No, 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 no. Ok. Ya les dije, ya les dije cuál es el segundo punto. Uno, dos, tres. Ok, vamos. Hachibaru, Kushiage, Sushi, Tamagotchi. Vean acá la preocupación. Vean acá la preocupación. No pueden perder. Si pierden, tienen que traer a 15 personas a fugitos. Alvin está jugando. Alvin ya no puede. ¡Ey! Compi, el marcador oficial va uno contra uno. Vean, 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 no, 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 el foco, no, el foco, no, no. Compi. Por favor, vengan. No, hay que ser justos, compi. Mira, mi amigo, mi compi Alvin sabía que perdí. ¿Por qué hay que ser la gorra? El punto, el punto es para... El punto es para... Se fue la tele. El punto es para... ¡Gol! Ok. Compi. Última. Nos quedan dos minutos. Mira, aquí tengo cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya funciona? Ya funciona, es otra. Ah, bueno. Ok. ¿Por qué tienes esa cara, tranquila? ¿Estás de acuerdo que este es todo o nada? Sí. Si pierdes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes 15 personas. ¿O? O si no las traigo, tengo que dar juguitos y sándwiches a ustedes y ya. Entonces, las cabrón. Ok, ya los chayotes de cama. Creo que vas a tener que romper el cuchillo. Alvin, Alvin, si pierdes, ¿qué tienes que hacer? Pedir una disculpa por... Si alguien pierde, fuguitos y sándwiches para todos los que vengan a las 9 de la mañana. Oiga, eh. Próximo sábado. Oigan, solamente para la gente que venga a las 9 de la mañana. Si vengan a las 9.45 y a las 10 ya no vale, eh. Ahora, esta siguiente y última ronda, la eliminatoria lleva por nombre Marinero que se fue a la Mari Marimar. Marimar, pero que dé chance de equivocarse dos veces. No, 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 no. Marinero que se fue a la Mari Marimar. Marimar. Marimar, para ver qué podía ver y ver y ver y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la Mari Marimar. Marinero que se fue a la Mari Marimar, para ver qué podía ver y ver y ver y lo único que pudo ver y ver. J해야. Jaj ondejada. Pum, bum, 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 bum. Para el viernes, para, vamos a ver. Viernes, 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 compi, viernes, ¿no? El viernes vamos a ver la repetición yo creo. En estos días, una revancha, una revancha, una revancha y el miembro. Todo, nada, todo, nada. R resilience. 犊очa. Nos vemos el miércoles, 4 de la tarde 4 de la tarde, aquí completamente grabado Nos vemos así, toda la gente